Bueno, el carne argentina va a ser el proveedor de la carne precisamente para los campamentos de los corredores del cruce y Steve tiene nada más ni nada menos que la responsabilidad de preparar esa carne para todos los corredores. ¿Cómo estás Steve? Hola Vero, ¿cómo andás? Bueno, acá muy entusiasmado. La verdad que la carne es el combustible para los atletas, así que cuando me propusieron venir a cocinar para el evento, ni lo dudé, que más que poder hacerles lo que más me gusta a ellos que lo van a transformar en otra cosa, ¿no? Mucho más productiva. ¿Cuántos kilos de carne trajeron y qué cortes trajeron? Bueno, trajimos alrededor de 5.000 kilos de carne y trajimos cortes como colita cuadril, vacío, bife, más que nada cortes sin huesos por donde estamos, por la región donde estamos y para que se puedan cocinar fácil y puedan aprovechar toda la parte rica de la carne. Contame, ¿cómo te vas a manejar con la cocción? Porque son lugares, digamos, donde hay viento, puede llover, no es tan fácil como estar en un lugar al que uno está habituado. Bueno, mucha de esa parte la va a hacer el equipo, va a ayudar, obviamente yo no puedo hacer todo solo, me encantaría, pero no se puede. Hoy vamos a estar haciendo acá una prueba piloto con la degustación y luego en los campamentos la gente va a estar ayudando y entre todos vamos a sacar adelante. Mismo, yo creo que todos los argentinos tienen un poco de asador, se van a querer acercar ahí a la parrilla, a dar indicaciones, todo, pero va a ser divertido y creo que todos lo vamos a disfrutar. ¿Cómo preparás la carne? ¿Algún secreto, algún truquito a la que le vas a poner a la carne que van a degustar todos los jorradores? Bueno, a mí lo que me gusta mucho es una salmuera que tengo secreta, les voy a dar los ingredientes nada más y después las proporciones no. Yo le pongo sal, por supuesto, agua, que si es de acá de Bariloche mejor y después le ponemos laurel y ajo. Y solo con eso ya tiene el típico sabor del asado, más una buena leña, estamos más que hechos. Eso te iba a consultar, ¿la leña de acá le va a dar un sabor distinto? Sí, por supuesto, acá hay leñas totalmente distintas a las que se encuentran en otras partes del país y eso es lo enriquecedor, en cada lugar usar la leña nativa, la que se puede, por supuesto, o no, la que está habilitada para consumo y eso le va a aportar un efecto sorpresa que capaz nosotros no estamos acostumbrados. Así que va a estar interesante. Bueno, yo te conozco y te sigo, pero no todo el mundo te conoce. Contanos un poquito a qué te dedicas el resto del año, digamos, una vez que termine el cruce. Bueno, yo soy gastronómico, en las redes me pueden encontrar como Asando Ando, hago muchas videorecetas relacionadas al asado, trato de dar secretos, revelar tips para que todos se puedan animar a asar. Creo que todos tenemos almas de asadores, solo nos falta el empujoncito, así que bueno, me pueden seguir y sumarse a eso. Y si quieren, también pueden ver todo mi material ahí en las redes. Muchas gracias. Suerte. Bueno, gracias a vos. Nos vemos.